Buen provecho a toda la República Dominicana que nos sintoniza a través de Color Visión Colorvisión.com.do en todo el planeta Tierra y Televisión Dominicana para todo Estados Unidos de costa a costa Hoy es viernes, hoy es viernes y tenemos un programa para los viernes Muy entretenido, muy musical Y justamente los invitados que vamos a tener hoy aquí son de lujo Por un lado vamos a tener la banda, la banda de un artista que le puso otros matices al merengue Desde Puerto Rico no solamente vamos a escuchar su música, no solamente nos viene a cantar Sino también a contar mucho de su historia en un ping pong especial Manny Manuel en vivo aquí en la tele realidad Y también nos visitará, creo que viene de camino La nueva propuesta que me gusta muchísimo De Javi, Javi Grullón, Javier Grullón Estará en vivo con nosotros Además de todo el contenido que hemos preparado Pero yo quiero hacer, como dirían en el Cibao, un apaite El miércoles pasado nosotros como programas asumimos De una manera muy radical, firme Lo que implica el escudo en la bandera de la República Dominicana Probablemente la única bandera que tiene una Biblia en su centro, tricolor Y eso nos llena de orgullo Pero alguien o alguienes se le había ocurrido Por un asunto estético, de diseño gráfico Y una serie de disparates más Abolirla de la bandera El escudo El escudo patrio Dios, patria, libertad Ese mismo escudo que tiene su Biblia en el centro Y que sustenta Esa fuerza espiritual del pueblo dominicano Gracias a Dios Desde el gobierno central Asumieron la firme posición De mandar una orden ¿No? Aquí está Gobierno instruye uso adecuado de símbolos patrios En voz del ministro administrativo de la presidencia José Ramón Peralta Que instruyó a todos los titulares de las instituciones públicas Para que garanticen el uso adecuado de los símbolos patrios Como lo establece el artículo 31 de la constitución de la república Eso nos enorgullece muchísimo Esa campaña que iniciamos esta semana Era justamente con ese objetivo De que se hiciese justicia con el escudo de nuestra bandera Y por la dominicanidad en la república dominicana No sé si tenemos Miren, miren, miren qué detalle esto Una pastora Creo que norteamericana Durante el culto que hacía Justamente pidió de pronto Interrumpió su discurso Y yo quiero que ustedes vean el momento donde Ella ve la bandera y dice Esa es la bandera dominicana Tráimela aquí Y empieza a decir Una serie de cosas que uno se siente orgulloso Y así había gente Que quería abolirla El escudo con nuestra Biblia Esa fuerza espiritual Esa fuerza espiritual del pueblo dominicano Yo quiero que ustedes por favor Le pongan atención a esto Para que ustedes vean Ella lo va diciendo en inglés Pero hay un traductor Mira, mira, mira Qué hermosura Miren qué hermosura Dios mío Una de las más lindas del mundo Vamos a ver esto Para que ustedes vean Cómo realmente Cómo realmente Esto trasciende La bandera de República Dominicana Tráiganme la bandera Tráiganme la bandera Let me see this one Esta de acá La grande La grande Now As far as I know Hasta donde yo sé The Dominican Republic La República Dominicana Is the only nation in the world That has a Bible Es la única nación Que tiene su bandera Tiene la Biblia Ahí la ven And we want more Y queremos más We want more Queremos más Amen 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 Now just run that flag around Run that flag around Lord, we decree Señor, decretamos That the Dominican Republic Que la República Dominicana Will be a saved nation In Jesus' name En el nombre de Jesús Aleluya Aleluya El show sale para todos Que viva la República Dominicana Así es señores Esta es la continuación De los 50 años Del show del mediodía Este fin de semana Hoy viernes En vivo Mami Manuel No te lo puedes perder La tele en realidad Honra y llama Tu escudo nacional Como manda la constitución Respeta su orden Y sus elementos Al reproducir el escudo Cuida que sus colores Símbolos Y leyendas Sean fieles Al mandato De la ley Dale valor A tu identidad Nacional Esto es una revolución Hecho En un laboratorio Prestigioso En Miami Florida Es un té desintoxicante Que ayuda a adelgazar Ayuda con el colesterol Para el caso mío Un palo Como diría Sofía Y es totalmente natural Ayuda con el estreñimiento Sobre todo muchas mujeres Tienen ese problemita Y no tiene efectos colaterales Totalmente natural Antes de yo comunicar esto Tuve que probarlo Y ver resultados Y los estándares de calidad Que está hecho Pero les voy a hablar Más adelante Del T-Fit Que es la nueva revolución Miren Me siento muy contento Con esta actitud Del gobierno central Con este asunto De la bandera Porque ciertamente Nos preocupaba Y esta campaña Que nosotros iniciamos Esta semana Las instrucciones Que di a mi equipo Era de poner En entrada Salida Y todo lo que pudiéramos hacer Para llamar A la conciencia De lo importante De mantener el escudo En nuestra bandera En todos los estamentos Oficiales y no oficiales Porque además Es anticonstitucional Es inconstitucional Pero además Totalmente Antidominicano Antipatriótico Y nosotros tenemos Que alimentar Ese amor a la patria Sobre todo En estos niños En la nueva generación Y lo que fue Duarte Lo que fueron esos hombres Que dejaron su vida Por la libertad De nuestra patria Eso hay que preservarlo Y mantenerlo Y crearlo en la conciencia De los que vienen subiendo Es bueno que Desde el gobierno central Nos escucharon Y escucharon a mucha gente Que también le preocupaba Esto La única bandera En el mundo Que tiene una Biblia En el centro Eso es poderoso Eso es poderoso Por eso ustedes ven Muchas cosas Que Pudieran pasar En esta tierra Y pasan volando Con la fuerza De nuestro Señor Del cielo Todopoderoso Vamos a mantener eso Por encima de cualquier Interés político Personal O lo que sea Nuestra patria Está por encima de todo Y por encima de todo Y por encima de todo